Para en acción con Robert Sánchez, Luis Saez, esta tarde tiene compromiso en el San Davis con el caballo Lyfty Gate de Top Pleasure. ¿Qué me puedes decir acerca de este ejemplar, hermano? Bueno, en calle he estado trabajando bastante bien, lo he trabajado varias veces y anda en buenas condiciones. Esperamos que, bueno, tengamos una buena partida y una buena posición, a ver qué pasa. ¿Cuál es el estilo de correr del caballo, más o menos? Bueno, pues, no sé, estar ahí entre medio de los caballos, como salga. A ver, ojalá que tengamos suerte y salga con una buena carrera. Bueno, muy buena suerte, hermano. Gracias, hermano.